Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya listos para la clase de este día. Esperemos que puedan todos los participantes, ¿verdad?, conectarse. Hemos tenido lluvias fuertes en la tarde y anoche, ¿verdad? Me imagino que han sido en diferentes zonas estas lluvias. Y hace poquito, pues, estaba hasta queriendo comenzar a llover de nuevo por aquí. Así es que espero, pues, que... Buenas noches, Marcella. Espero, pues, que... Dígame, Marcella. Espero que podamos trabajar la hora de clase con normalidad, ¿verdad?, sin corte de energía o de internet debido a las lluvias que están cayendo. El examen de medio curso... No lo encontró. Ahorita inicio, ¿verdad? Les comparto la pantalla. Este, en la plataforma está, Marcella. Este, tengo pendiente este ejercicio del día de ayer. Ya vamos a hacerlo, que ayer no sé por qué me estaba dando problema. Vamos a ver. Iniciamos, ¿verdad? Ocho en punto. Iniciamos. Les compartí ya hoy en horas de la noche, este... Por acá, Marcella, tiene que venirse a buscar el laboratorio de medio curso. Aquí está, mire. Primera sección, segunda sección. Abajo dice examen de medio curso. Sí, en la plataforma. Está en la plataforma. Por acá está, ve. Examen de medio curso. Tiene ocho preguntas siempre de selección múltiple. Si está en la segunda sección, al finalizar, si le da siguiente, ahí le va a aparecer. Y si no, pues se viene acá a curso. Y acá están las cuatro secciones. Entonces, al expandir la segunda sección, aquí está el temario de que estamos trabajando. Y acá abajo está el examen de medio curso. Igual el examen final. Terminamos la cuarta sección y abajo lo van a encontrar. Así es que... Este de ocho ya lo hizo. Entonces, ya hizo el examen de medio curso. Este era. Este es el examen. Si ya lo resolvió, no hay ningún problema. Este es. Y el final, pues, que nos queda para la última semana, ¿verdad? Usted pensaba que había otro. Ah, va. Entonces, está bien. Está bien, Raúl. Lo importante es que está ahí en su computadora y que va a poder estar trabajando. Ya sabe, Marcella, cualquier duda, ahí estamos, ¿verdad? Bueno, iniciamos porque el tema de las fórmulas y funciones es bastante amplio, ¿verdad? Aunque en la plantilla que tenemos para trabajar el día de ahora, ya la descargué. Es esta plantilla. Miren, operaciones básicas. En esto no me voy a entretener porque ya nosotros ahí lo vamos a reforzar con el video. Las funciones de texto sí son un poquito más largas. Esas sí las vamos a trabajar. Y la función promedio. Pero yo les compartí este libro, ¿verdad? Que tiene varias hojitas de cálculo para acá, para que practiquemos un poco más las funciones. Ya con un poquito más de datos, ¿verdad? La autosuma. Por acá el desempeño. Acá el IVA con precio, IVA total. Entonces, vamos a comenzar con todo eso. Nada más lo que les prometí el día de ayer que iba a iniciar con este archivo. Lo acabo de descargar porque lo cierro y no guardo, ¿verdad? Entonces, por eso no tiene nada porque lo descargué y le borré todo. Pero por acá está ya la función. Miren, por acá está. Vamos a ver. Es la misma de Liz. Por acá dice modificar. Vamos a ver. La voy a ir a eliminar, cerrar. Voy a eliminar todo esto para mostrarle, ¿verdad? Que sí funciona. O solo le voy a dar modificar y ahí voy a eliminar todo esto. ¿Se recuerdan que era con la variante de la función sí? ¿Verdad? Que estábamos trabajando esto. Entonces, les dije que iniciaba con igual sí. Abrimos paréntesis. Ponemos la referencia de la celda. Que es C5. C5. Miren. Les dije que aquí se utilizaban los signos, ¿verdad? Los signos de mayor o menor. Entonces, aquí vamos a utilizar el menor o igual que mil. Que es el punto, ¿verdad? De la condición que establecemos. Punto y coma. C5. Por el 3.25%. Punto y coma. Treinta. Uy, se me fue. Vamos a ver. 3.25%. Treinta. Vamos a ver. C5 por el 3.25%. Punto y coma. Treinta. Y cerramos paréntesis. Aceptar. Vamos a ver. Lo acabo de estar haciendo y no me dio problema. Esta función se llama únicamente con el signo igual. Is. Ah, no me. El A2 me está señalando. Creo que igual me pasó hoy que se me borró. Creo que me generó. Vamos a ver. Is. Ah. Cuadro de nombre. A6. Ah, sí. La A6 me marcó acá. Acá tiene que decir. Usted 5. Vamos a ver si con ese cambio ya está. Igual. Is. C2. En el otro también me fue a marcar el C2. Vamos a ver. No quiere salir esta aquí. E5 ha venido a marcar. No, definitivamente lo tengo que eliminar todo. Y volverla a hacer. Vamos de nuevo a comenzar. Igual. Sí. Paréntesis. C5. Menor. O igual a mil. Punto y coma. C5. Por el 3.25%. Punto y coma. Treinta. Cerramos paréntesis. Y aceptar. Vamos a ver si ahora. Desde que la llamo y veo qué celdas me selecciona. Mira. De nuevo el A. Ahí no me está generando porque veo que cuando la llamo. ¿Verdad? Ha quedado señalándose. Igual y no sé qué problema está dando este. Ha quedado marcada la A. Y la acababa de tener. La borré y de nuevo me genera error. B3. 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 C5. Vamos a ver. Todas las celdas comienzan a marcar. Vamos a ver. Le voy a dar deshacer porque ya lo tenía. Es algo complicada. Vamos a ver. Aquí estaba ya. Miren. Y la borré. Vamos a ir. Se las quiero mostrar acá. A ver si ya no da ningún problema. Aquí está. Miren. Igual. C5. Menor o igual a 1000. C5 por el 3.25%. Y luego punto y coma 30. Vamos a ver. Cerrar. Y aquí es donde venimos a probarla. ¿Verdad? Que cuando nosotros cambiamos el sueldo. Y pasa de 1000. Ella no va a multiplicar. Ese 1200 por el 3.25%. Sino que se va a mantener. Pero no sé por qué. Cuando la vuelvo a hacer. Vamos a ver. Modificar. Ahora sí. Le tiene marcados los C5. Vamos a ver. Ahí comienza ya a integrarle de nuevo las demás celdas. Vamos a eliminar de nuevo. Para hacerla de nuevo. Lo vamos a ver. Le borramos. Igual sí. C5. Menor o igual. A 1000. Punto y coma. C5 por el 3.25%. Punto y coma. 30. Cerramos paréntesis. Vamos a ver. Sí. Cuadro nombre. C5. C5. Veo que estamos bien. Bien. Aquí la voy a ejecutar. Ahora sí. Lo único que. Como la estoy ejecutando en esta. Verdad. Ella está agarrando esa. Vamos a ver. Aquí es donde la tenemos que ejecutar. Igual. Hoy sí. Miren. Desde el momento que la llamo. Y veo que me selecciona la celda C5. Que es para la cual la ejecuté. Significa que ahí ya está bien. Ha costado que salga un poquito. Pero ahí está. Miren. A medida que en estas celdas. Tenemos sueldos menores de mil. Verdad. Lo va a multiplicar. Pero una vez tengamos sueldos mayores. Como este. Miren. Mil quinientos. Dos mil. Nunca va a cambiar. Verdad. Entonces esa es una constante. Con una variable. Con la función. Sí. No sé si tienen dudas o preguntas. Acerca de esto. Que ayer pues. Y todavía ahora ha costado que salga un poquito. Verdad. Pero ahí está ya. Este. Entonces podrían ver la fórmula de nuevo. Ahorita. Ya para ir terminando esto. Se lo voy a poner. Y traten de copiarla. Ahí está. Miren. Ahí está. Lo único que acá le muestra ya. El nombre de la hoja de cálculo. ¿Verdad? Pero la función es. A ver. Se las voy a tratar de poner aquí. En el chat. Ahora. Aquí se la voy a poner. Igual. Sí. Si los datos son en esta celda. En esta plantilla. Pues le va a. Así debe de ser. ¿Verdad? C5. Menor. O igual. A mil. Punto y coma. C5. C5. Por el 3.25%. Punto y coma. 30. Y cerramos paréntesis. Esa es. Miren. Igual. C5. Menor o igual a mil. Punto y coma. C5. Por el 3.25%. Muy bien. Ahí les dejo ya. Eso. Con eso. Cópienla ahí. ¿Verdad? Guárdenla. Es una función. Sí. Este. Con la cual. Ustedes pueden establecer. Esas condiciones. ¿Verdad? Y si ustedes continúan estos cursos. Pues ya en Excel Intermedio. Se trabaja. Se trabaja bastante. Con la función. Sí. Vamos a comenzar entonces ya con la clase de este día que son las fórmulas y las funciones ya que tenemos bastante trabajito por acá. El objetivo de esta clase es lograr que los participantes establezcan las diferencias que existen entre las fórmulas y las funciones destacando las ventajas y desventajas para obtener mejores resultados en el uso de las mismas. Entonces, la diferencia entre función y fórmula. Dice que la principal diferencia entre función y fórmula en Excel es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado, mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Y aquí podemos ver bien claro, ¿verdad? La función suma y la fórmula que está definida por el usuario para sumar determinadas celdas, ¿verdad? B3, B6, B3, B6 en el mismo rango. Miren, esta es como la imagen más clara que podemos utilizar para que nos quede claro qué es una función y qué es una fórmula. ¿Qué vamos a utilizar en la función? Pues la palabra, ¿verdad? Suma, promedio, igual sí, igual max, igual menos, etcétera. Esto es la que queramos utilizar, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar en la fórmula? Pues los signos matemáticos para indicarle a Excel qué operación queremos realizar. Es bien importante identificar los errores que nos pueden generar las fórmulas o las funciones. Dice que cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error, puede que Excel nos avise o no. En este caso, este tipo de error se aparece cuando ha encontrado un error en la escritura. Hay que tener mucho cuidado porque a veces si aceptamos la corrección, nos cambia totalmente, ¿verdad? El resultado de lo que nosotros queremos. En ocasiones puede ser de que le falte un paréntesis, le va a dar este error y entonces ahí ya pues está bueno aceptar, ¿verdad? Detectar errores en los datos de la celda. Ya vimos este error como cuando cambiamos el formato de la celda a texto y nos aparece este asistente de errores, ¿verdad? También tenemos otro, este ícono pues nos va a abrir este listado, ¿verdad? De errores, errores en los datos. Puede que al introducir la fórmula nos aparezca como contenido de la celda a texto, siendo texto un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error, como por ejemplo los numerales, cuando el ancho de la columna no es suficiente o cuando utilizamos una fecha o una hora negativa. Valor, perdón, cuando se ha introducido un tipo de argumento de operando incorrecto, como puede ser sumar textos. Este tipo de error lo vimos cuando estábamos trabajando las referencias absolutas, ¿verdad? Y que no habíamos fijado la celda, entonces la arrastrábamos e incluía los encabezados. Entonces ahí nos genera el valor. Este otro tipo de error, cuando se divide un número por cero. Nombre, cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula. La mayoría de textos que se incluyen dentro de una fórmula deben de ir entre comillas. Además, este NA, cuando un valor no está disponible para una función o una fórmula, no hay valores, significa, y esto no es un error, sino que puede ser que usted comience a introducir ya las fórmulas y aún no tenga los datos. Entonces este es de que no hay datos, pero cuando usted comience a introducir los datos, este error se va a corregir, se va a quitar. Referencia se produce cuando una referencia de celda no es válida. Nul, cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Nulo, cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intersectan. Después de esto viene el video. Vamos a ver fórmulas y funciones. Pero acá lo que hace es trabajar en estas funciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces lo vamos a ver más adelante. Para ir avanzando un poco, vamos a comenzar a trabajar con esta plantilla que les compartí, la que tiene dos, cuatro, seis, ocho, nueve hojas de cálculo y en la que también vamos a trabajar las funciones suma, resta, división, multiplicación, autosuma. Por acá vamos a ver otras funciones como para obtener el valor máximo, el valor mínimo, el promedio ya lo estuvimos viendo y lo vamos a practicar allá. Fórmula para obtener el desempeño, ¿verdad? O sea, cuando tenemos una meta por vendedor y tenemos, esto es como desempeño o eficacia y tenemos ventas, pero hay una meta específica, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una fórmula para multiplicar y dividir. Acá tenemos también para sacar el IVA que ya lo estuvimos generando, ¿verdad? Y por acá en la plantilla, pues acá vamos a sacar los promedios, funciones de texto. Esta función concatenar es bien útil para unir funciones también. Las funciones, acá vamos a ver funciones para convertir el texto en mayúscula, minúscula, tipo oración. Y esta de nombre propio es bien útil cuando tenemos así como el texto o algo desordenado o nombre, ¿verdad? Nos dan unos listados de nombres y están bastante desordenaditos. Entonces ahí podemos utilizar la función nombre propio. Vamos a comenzar entonces con la base de datos que les compartí y posteriormente nos venimos a esta. No sé si alguien por ahí tiene activado su micrófono, va a preguntar o algo, Marcella. Perdón, es que se me desconectó, se fue la luz en la casa, se me he conectado del celular, perdón. Está bien, no hay problema. Comenzamos entonces en cualquier momento que ustedes quieran preguntar algo, ¿verdad? Ahí en el chat o activan su micrófono ya que voy a ir un poquito rápido porque me interesa llegar a las funciones de texto también de la plantilla y ya pues casi son las 8 y 20, ¿verdad? La hora va un poquito rapidita. Entonces aquí tenemos sucursales, ¿verdad? Tenemos una sucursal en San Salvador, Santa Ana, Chalatenango, Huachapán. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué es lo que tenemos que realizar acá? Pues tenemos que realizar una suma, ¿verdad? Pero no es la típica suma donde tenemos todos los datos acá y entonces venimos a utilizar lo que es el asistente de funciones de manera rápida como lo hemos venido utilizando. Pero en esto también nosotros podemos utilizar el asistente de funciones. Miren, ya tiene por acá, ¿verdad? Los paréntesis y nosotros podemos ir agregando los argumentos. Cuando estos se encuentran en celdas separadas, tenemos que utilizar el punto y coma. Miren, se recuerda que ya le había mencionado cuando iba a utilizar los dos puntos y el punto y coma, ¿verdad? Acá, miren, estamos utilizando lo que es la autosuma, pero en rangos de celdas separados, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a ir colocando lo que es el punto y coma hasta ir agregando todas las sucursales, B4, B8, B12, B16, B20, cierro paréntesis, y ahí tengo la sumatoria del total de todas las sucursales que suma un total de 207,000, ¿verdad? Esto realizándolo con lo que es una función. Lo voy a hacer con una fórmula, miren, igual, ¿verdad? B4 más B8 más B12 más B16 más B20. Miren, ahí está el resultado. Igual, ¿verdad? Entonces, cada quien decide, ¿verdad? A medida que va trabajando en el programa, qué se le hace más fácil de utilizar la función o la fórmula, ¿verdad? En cuanto a la suma. Ya les había mencionado que función resta no tenemos en Excel, por lo tanto, lo que utilizamos es la fórmula, ¿verdad? Con el signo menos. Tenemos aquí devolución de productos, pedido, y tenemos una devolución. Entonces, para sacar el pedido neto, tenemos que realizar por acá una resta. Al pedido le vamos a restar la devolución. 10 menos 5, ¿verdad? 15, perdón, menos 5 nos da 10. Lo voy a hacer dos veces. B5 menos C5. Ahí tengo la resta. Esto son referencias relativas. Entonces, lo arrastro para completarlo. Vámonos a la división. División tampoco tenemos, ¿verdad? No tenemos una función para dividir en Excel. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer, pues, es utilizar la pleca, ¿verdad? Para ejecutar la fórmula para dividir. Tenemos productos. En esta siguiente hoja, tenemos cajas de productos y tenemos sucursales. Entonces, hay que dividir, ¿verdad? Las cajas de los productos que se encuentran en la A4 entre las sucursales. En este caso, ¿verdad? 5,000 entre 14 nos da a 357. Vamos a hacerlo de nuevo. B5 entre 12. Entonces, 425. Ahí estamos realizando lo que es la fórmula para dividir. Multiplicación. Ya les había comentado, ¿verdad? Aquí hay una función que se llama producto. Vamos a ver. Producto. Mire, multiplica todos los números especificados como argumento, pero casi no acostumbramos a utilizarla, sino que lo vemos como mucho más práctico, más fácil, más rápido. Utilizar, pues, lo que es el asterisco para dividir, ¿verdad? En este caso, productos de jardinería, de nuevo, tenemos la cantidad que se encuentra en B5 y tenemos lo que es el precio, ¿verdad? Entonces, va a ser B5 por C5 para obtener el precio, el precio total por la cantidad de los productos que tenemos. Sería, en este caso, B6 por C6. 25 por 250, 62, 50, ¿verdad? Igual, vengo a practicar la serie de relleno porque ya hice dos ejemplos de la fórmula para multiplicar. Aquí tenemos otro, veamos. Aquí voy a reducir un poquito el zoom para que lo veamos. Aquí tenemos ventas. Acá tenemos vendedores y acá tenemos tres meses, ¿verdad? Columnas con meses y por acá tenemos el total. Mire, tenemos entonces la columna de enero, la columna de febrero y la columna de marzo. Por acá, el total lo vamos a sacar con la autosuma. Ahí nos va a generar ya la selección C5, dos puntos, C19. Ahí tenemos el total del mes de enero. Vamos a ver si le pongo negrita, no. Ahí está. Entonces, acá voy a generar, sacar la sumatoria de las ventas del mes de febrero. Por acá voy a sacar la sumatoria de las ventas del mes de marzo. Y por acá voy a sacar el total. No es un total acá, ¿verdad? Es un total ya de los totales de los tres meses. Entonces, miren, no necesita usted venir a seleccionar, ¿verdad? Los programas como son inteligentes y los asistentes como este autosuma, pues identifica a dónde están los datos y de esa manera le selecciona a él y nos genera ya lo que es el total, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos donde nos piden el valor máximo, el valor mínimo, el promedio, y el empleado. Pero, ¿de qué empleado? Vamos a elegir el empleado, mire. Para traer los datos de alguna celda, ¿verdad? Usted solo necesita colocar el signo igual y poner la referencia de la celda. Como, por ejemplo, vamos a comenzar con los datos del empleado Walter. Entonces, yo pongo igual B11 y ahí me va a traer ya el nombre de ese empleado, ¿verdad? Que es Walter. ¿Qué queremos saber de Walter? Vamos a comenzar con la venta máxima. Igual max. Hay una función llamada max que se utiliza para identificar, ¿verdad? Extraer o mostrar el valor máximo de una lista de valores. Aquí está la descripción. Omite los valores lógicos y el texto. Mire, igual max. ¿Qué voy a hacer? Pues seleccionar porque, vamos a ver. No, 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 no. Perdón. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar la venta de el vendedor Walter durante los tres meses. Mire, C11, E11, ¿verdad? Porque durante el mes de enero, de febrero y de marzo, pues este vendedor tuvo por ahí diferentes ventas. Y ahí la venta máxima de este vendedor, ¿verdad? Fue de 24,500. Ahora, si me piden la venta máxima, la venta máxima en general de toda esta tabla, entonces sí tengo que hacer lo que estaba yo haciendo, ¿verdad? Seleccionarla toda para ver la venta máxima que ha sido de 30,000. ¿A dónde tenemos ese 30,000? Si usted ya obtuvo un dato de una tabla de datos, pero no quiere, ¿verdad? Estar viendo de dónde es ese 30,000, pues entonces le recomiendo venir a utilizar el formato condicional, es igual a, ¿se recuerdan? 30,000, mire. Ahí está, mire. Y ahora, aquí, porque era aquí pequeña la tabla, ¿verdad? Pero imagínese entre 100 datos estar identificando, para eso se utiliza el formato condicional, ¿verdad? Aquí está esta venta máxima de 30,000. Ahora, volviendo al vendedor Walter, acá nos piden la venta mínima. Así como está la función máxima, tenemos la función min. La función min, en el caso, ¿verdad? Contrario de la función máxima, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Miren, entonces vamos a seleccionar, ¿verdad? Siempre las tres filas donde están las ventas de este vendedor Walter, ¿verdad? Que es E11, E11. Y ahí tenemos la venta máxima fue de 24,000. La venta mínima fue de 19,000. Y ahora vamos a sacar el promedio, mire. Igual, promedio. Ya habíamos trabajado con la función promedio, devuelve el promedio, que es una media aritmética. ¿De dónde? Siempre del vendedor Walter, ¿verdad? Siempre de la C11, E11. Si la máxima es de 24,500 y la mínima de 19,600, su promedio de ventas anda por 21,366. Ahora, identifiquemos en toda la tabla el valor mínimo. O sea, la venta mínima la identificamos seleccionando todo. Y ahí está. Fue de 4,000. No nos vamos a complicar viendo, buscando de quién es o en qué mes está. De nuevo, aplicamos formato condicional. Es igual a 4,000. Y ahí nos lo va a marcar. Mire. Vamos a colocarle un rojo 4,000. Mire. Máxima, mínima, máxima, mínima, valores de este vendedor, ¿verdad? Y así, por ejemplo, acá podemos cambiar a otro vendedor, pero tenemos que cambiar ya el rango de selección que hemos utilizado. Total, total y totales. ¿Todo bien? Continúo. ¿Todo bien? Sí, todo claro. Muy bien. Muy bien. Continuamos entonces. El siguiente ejercicio solo tiene autosuma, ¿verdad? Miren. Aquí tenemos igual reporte de ventas semestrales. Entonces, lo que vamos a utilizar igual, ¿verdad? Son autosumas. Ya en esto no nos vamos a detener mucho, ¿verdad? Uy, qué grandes están estos textos. Entonces, no lo vamos a ver. Ahí está. Autosuma. ¿Qué pasó aquí? Salió más. Todas estas, ¿verdad? Cuando va generando los resultados y no lo veamos, pues entonces es la sumatoria, ¿verdad? Y acá, si ejecutamos el de autosuma, miren, tampoco necesitamos, ¿verdad? Venir a seleccionar porque él identifica que la selección la va a hacer de forma horizontal y ahí lo tenemos. Y una vez que lo arrastremos, vamos a ver si se ejecuta. Sí, miren, ahí comprobamos que los datos están correctos, ¿verdad? Y este es muchísimo más largo. Vamos a ver, ah, pero aquí no tenemos lo que son semestre uno. Aquí vamos a hacer la sumatoria. Aquí está ya la sumatoria. La vamos a arrastrar de nuevo. Sumatoria. Y aquí necesito los totales. Miren, aquí sí voy a hacer una fórmula. Voy a sumar el semestre uno más el semestre dos. ¿Y qué sucede si yo vengo y la arrastro? Pues aquí, ¿verdad? Me va a dar únicamente este dato porque no he completado la sumatoria del semestre dos. Pero ese no es problema, ¿verdad? Aquí en Excel, como que al orden no altera los productos. Entonces, usted puede hacer primero la sumatoria total y luego venir a complementarla. Cuando ya lo vayamos complementando, se van a mostrar ya los totales que corresponden. El total. Aquí necesitamos una sumatoria de todo esto. Vamos a ver. Entonces, aquí voy a utilizar la función suma. Miren. Y voy a venir a seleccionar todos los totales del semestre uno y semestre dos. Vamos a ver cuál es el resultado. Ahí está. Cinco mil. Quinientos sesenta y dos. El resultado de la sumatoria de todo el semestre uno y semestre dos. Ahora nos está pidiendo el valor máximo. Igual. Mire. Mac. ¿Qué vamos a hacer? Incluir toda esta selección. Punto y coma. Y vamos con el siguiente rango de celda. Mire. Y ahí está. Dice que la venta máxima, ¿verdad? Ha sido de noventa. ¿A dónde está ese noventa? Igual. Démosle formato condicional y vamos a especificar para que nos quede claro a dónde está ese noventa. Vamos a colocarle el verde, verde, verde. Ahí está. Mire. Es del precio. ¿Qué es este reporte de ventas? Es una manguera que se vendió en febrero. Esa es la venta máxima. No vamos a encontrar otro. Noventa por acá. Ah, ahora, este, vamos a ver. No tenemos, ¿por qué le pongo el punto y coma y no hago esta selección así? O por lo menos hasta acá. Porque si incluyo los semestres, aquí me va a tirar las ventas máximas, ¿verdad? Y estas no son ventas, estas son totales, sumatorias. Entonces, tenemos que omitirlas y ponerles el punto y coma, ya que esta función nos permite poner rango de celdas, como por ejemplo, B4, 2.G5, punto y coma, y agrego el otro bloque de rango de celdas. Lo mismo voy a hacer en la función min, miren, igual min, vengo a seleccionar hasta las ventas del mes de junio, punto y coma, y ahora agrego el otro rango de celdas, que es de la I4 a la N15, para omitir la sumatoria de los semestres. La venta mínima fue este 11, por acá lo identifique, bueno, hay varios, vamos a ver. De nuevo vamos a utilizar, ahora sí, porque como va a ser específico el 11 que vamos a buscar, es igual a 11, y ahora lo quiero ver con amarillo, vi por aquí un amarillo, ahí está, miren. ¿Cuántos 11 hay? Cuatro, ¿verdad? Ah, el buzón de jardín que se ha vendido en marzo, abril, agosto y diciembre, es el de la venta de 11 dolaritos. Ahora queremos saber un promedio, ¿cómo vamos a sacar el promedio acá? Vamos a ver. Queremos saber el promedio, igual, vamos a incorporar este bloque, punto y coma, y el segundo bloque. Aquí, cerramos paréntesis, y el promedio de ventas anda por 38, miren. ¿Todo bien? Vamos ahí. Todo bien, todo bien, muy bien, gracias. Vamos por ahí un poquito rapidito, ¿verdad? Este, pues ya tenemos que ver el video y tenemos que ir a trabajar con las funciones de texto. Pero por eso les compartí esta plantilla a ustedes, para que la descargaran y ya con un poquito más de tiempo, ustedes la trabajen, ¿verdad? Si no a la hora de la clase, pues ustedes después lo puedan ver con el video, y ustedes puedan, puedan, como se llama, trabajarlo, ¿verdad? El desempeño, miren, el desempeño es como, también se le llama en algunos ejercicios como eficacia, y no es más que obtener, ¿verdad? El desempeño de los vendedores con respecto a un punto, como en este caso, la meta por ventas. La meta por ventas es de 25,000, pero estos vendedores no han llegado, ¿verdad? A esos 25,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener ese desempeño? Lo vamos a hacer con lo que es, ahora acá, estas celdas, miren, tienen que tener la configuración, el formato de porcentaje para que nos funcione la respuesta que nos va a dar. Entonces, tenemos que multiplicar este dato, ¿verdad? Tenemos que multiplicar el dato de la venta de ellos por un 100%. Igual, esto no lo vamos a hacer con función, sino que lo hacemos con una fórmula. Vamos a multiplicar la venta de ellos por un 100%, vamos a ver, por un 100%, y lo colocamos en paréntesis porque vamos a ejecutar dos operaciones matemáticas. Primero multiplicamos y después dividimos. ¿Por qué lo vamos a dividir? Por el dato de la E3, que es donde se encuentra la meta que debe de ser de 25,000. Miren, le vamos a quitar los decimales. Dos decimales me va a dar. Vamos a ver, vamos a ir a configurar estas celdas para que, vamos a ver, el porcentaje para que no nos tire por acá los decimales. E inclusive acá, con este resultado, ¿verdad? Es de un 60%. ¿Qué vamos a hacer? Porcentaje. Es un 60 multiplicado por 100, vamos a ver. No me deja quitarle estos. Bueno, así la vamos a dejar, pero ya sabemos que es un 60%. Ahora, ¿qué es lo que me falta en este caso para poder arrastrar esta fórmula? ¿Por qué me da esos errores? Porque no lo convertí en una referencia absoluta. ¿Qué es lo que tengo que convertir acá en una referencia absoluta? Vamos a hacerlo de nuevo. Igual, paréntesis, de 7 por el 100%. Cerramos paréntesis, entre, ¿qué es lo que vamos a fijar acá? ¿Qué es lo que tenemos que fijar acá? La referencia de la celda E7, miren, la tenemos que fijar. ¿Por qué? Para convertirla en una referencia absoluta y que cuando nosotros la arrastremos, se mantenga el D7 multiplicándose por el 100% y después baje, vea, de 8, de 9, de 10. Pero el E7 es el dato fijo que yo tengo afuera de esta tabla y que en este caso necesito que no se mueva cuando yo vengo a hacer el arrastre. Miren, D7, D15 por el 100% entre el 25. Vamos a ver. Ahí está, miren. 60%, ¿verdad? El vendedor Juan, porque tiene 15,000. Un 72% de desempeño, de rendimiento o de eficacia. El vendedor Walter, miren, tiene un 98%, o sea, casi un 100%, porque ha sido el que casi llegó a la meta de 25,000. Ahora, ¿desde cuánto es? ¿Ves esta meta trimestral al año? O a saber, no especifica, pero así se hace para obtener el desempeño cuando se tiene un valor fijo o una meta a la cual se debe de llegar o cumplir. ¿No tenemos dudas con esto? Aquí está la... Bueno, gracias. Aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? La copian, miren, para que la puedan obtener. Vamos a hacer una pausa por acá. Alejandro dice, no. Muy bien, Alejandro, gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir a ver el video y posteriormente continuamos con las funciones de texto. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas. Y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual directamente a la celda y darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. A esto le llamamos suma por referencias. En todo caso, es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. ¿Cómo sabemos qué cantidad de argumentos podemos introducirle? Tenemos este, por ejemplo, dice número 1, punto y coma, número 2, y el número 2 está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales, no son argumentos obligatorios. En el número 1 no aparecen los corchetes porque en todo caso ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma con una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando, poner un punto y coma, y aquí observamos que ya nos aparece no el número 2, sino también el número 3 y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí en todo caso el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos Enter. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la suma. Otra forma de poder escribir la función es IgualSuma Damos doble clic y seleccionamos el rango que necesitamos sumar como lo están viendo en pantalla C4, dos puntos, C5 Le damos Enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda Aquí el botón Insertar funciones O también en la siguiente ruta Pestaña Fórmulas Y aquí aparece Insertar función Vamos a darle clic aquí abajo Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar Así como también categorías Aquí tenemos las más recientes Todas Financieras Entre otras La suma es una función matemática Por lo tanto podemos encontrarla Aquí Suma Damos clic aquí en Aceptar Y nos aparece lo siguiente Aquí están ya los rangos Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos Y vamos a obtener en esta parte Algunas vistas previas Cada vez que ingresemos un valor O un argumento Nos va a aparecer otro argumento más Porque generalmente Es infinito el ingreso que podemos hacer Bueno en este caso aquí nos aparece Que son 255 números que podemos sumar Pero recuerden que No solamente son 255 números Porque podemos sumar conjuntos numéricos Como lo habíamos mostrado anteriormente Por ejemplo Así Quiere decir Que si hacemos esto No van a ser solo 255 Sino más Le damos a Aceptar Y listo Ya tenemos la sumatoria En cuanto a la resta No existe ninguna función resta Pero si podemos utilizarlo con una fórmula Damos clic En el minuendo Menos el sustraendo Y le damos Enter Para la multiplicación Vamos a hacerlo Algo así como lo hacíamos en la suma Vamos a darle Clic en la celda Vamos a ingresar igual Luego le damos clic En el número que queremos multiplicar Y en esta oportunidad Tenemos que escribir un asterisco Que es el símbolo matemático Que Excel reconoce como multiplicación O también podemos utilizar La función Pero en este caso No se llama multiplicación En este caso Se llama producto Hacemos esto Y le damos Enter Y automáticamente tenemos La operación matemática deseada En la división Al igual que en la resta No existe como función Solamente podemos ubicarla como fórmula Para ello Introducimos el símbolo igual Le damos clic al valor Del dividendo Entre el divisor Separado por una pleca Esta pleca inclinada Hacia la derecha Significa que es una división Le damos Enter Y ya tenemos el resultado Recuerda seguir practicando El uso de fórmulas Así como también El insertar una fórmula Por medio de un asistente Esto te servirá Para facilitar tu trabajo Muy bien Ahí tenemos el video Del Tema de este día ¿Verdad? De la plantilla Vamos a ver Esto ya lo trabajó Él en el video Ahí lo pueden ya Ustedes trabajar La función promedio La hemos venido Trabajando ¿Verdad? Ahí ya vieron ustedes Ahí cómo se trabaja También con el asistente Cuando uno no conoce Muy bien los argumentos Que llevan las funciones Entonces se trabaja Con el asistente Quiero trabajar En estos 10 minutos Que quedan de clase Para enseñarles Estas funciones de texto Tal y como ya Se los he venido mencionando A lo largo del curso Hay diferentes categorías De funciones Funciones de fecha y hora Funciones de búsqueda Funciones lógicas Como la función Sí que les Estuve trabajando ahí Funciones de texto Aquí tenemos ya Esta plantilla Para trabajar Con las funciones De texto Voy a comenzar Con estas Miren En Excel No tenemos Un ícono Para pasar El texto De una celda De minúscula A mayúscula O de mayúscula A minúscula Lo que tenemos Es una función Que se llama Mayus Mire Y aquí está La descripción Convierte una cadena De texto En letras Mayúsculas Hay funciones Como la suma Promedio Y otras Que tienen Para colocar Dentro de ellas Hasta 255 argumentos Como lo hablaba Él en el video Hay funciones Como esta De mayús Que únicamente Tiene para colocar Un argumento Y es La celda Dentro de la cual Se encuentra El texto Que queremos Convertir A mayúscula Mire Mayúscula Mayúscula ¿Verdad? Por ejemplo Este nombre Mire Que yo quiera Convertirlo A mayúscula Completo ¿Verdad? Mayúscula De 8 Es la referencia De la celda Cierro paréntesis Y ahí tengo ya Todo el nombre ¿Verdad? De esta persona En mayúscula Lo voy a quitar ¿Verdad? Porque ahí vamos A trabajar otra cosa Al igual que tenemos La función Mayús Para colocar El texto De minúscula A mayúscula Tenemos la función Minus Que se utiliza Para convertir Una cadena De texto En este caso Pues esa palabra En minúscula Miren Doble clic Esta función También tiene Para colocar Dentro de ella Solo un argumento Que es la referencia De la celda Donde está el texto Que queremos Colocar en Minúscula Igual Le voy a hacer El ejemplo Acá Minus Ahí me perdí Minus Mira Referencia De celda Enter Mira Aquí ya está Como tipo Oración ¿Verdad? Con las iniciales Mayúscula Pero si utilizamos La función Minus Pues quita Esas letras Mayúsculas Y se lo va a Colocar Todo En Minúscula Tenemos Si tenemos Texto así Como que tengamos Nombres ¿Verdad? A veces nos dan Un listado De nombres Donde Los Los nombres Y los apellidos Pues van con Iniciales Minúsculas Entonces en Excel Tenemos la función Nombre propio Que convierte Una cadena De texto En mayúsculas O minúsculas Según Corresponda La primera letra De cada palabra La va a convertir En mayúscula Y Las primeras Las demás En minúscula Miren Nombre propio También Únicamente Tiene Tiene Para colocar Solo Un argumento Que es La referencia De la celda Ojo Donde dice Texto No significa Que usted Va a escribir El nombre O la palabra Que quiere Que le pase A mayúscula Minúscula O en este caso De nombre propio Si no Es la referencia De la celda Donde queremos Hacer esa Corrección Mira Tipo oración Tipo oración Igual Nombre propio Texto C26 Nombre propio Concatenar Concatenar Es una función De la categoría De texto Que se utiliza Muchísimo Para unir No solo Texto De diferentes Celdas Sino también Para anidar Para anidar A las funciones Algo más No anidar Funciones Porque las funciones Se anidan Sin concatenar Sino como Para el resultado Que le va a dar Anidarle Un texto Vamos a hacer Acá el ejemplo Concatenar Mire Une varios Elementos De texto En uno Solo Esta si tiene Para colocar Varios argumentos Que en este caso Pues Es la referencia De las celdas ¿Verdad? Que quiero Unificar Juan García Juan García La podemos Esta Esta función Arrastrar Practicar La serie De relleno Si podemos Practicar La serie De relleno Con ella Solo que Si usted Se fija La función Lo que hace Es unir ¿Verdad? El texto Entonces Para corregir Esto A la función Porque en realidad No lo trae En su forma Ahí ¿Verdad? Como lo tiene En Excel Lo que hacemos Después del punto y coma Mire Es colocar Entre comillas Un espacio Mire Los espacios Que coloquemos Entre comillas Dentro de las funciones Son espacios Que se van a dar Entre las palabras Vea Concatenar H6 Punto y coma Comillas Espacio Cerramos comillas Punto y coma Y 6 Mire Y con eso Pues Corregimos ¿Verdad? El error Que en su forma Original Tiene Porque Cuando comenzamos A escribir La función En ningún momento Aparece que Coloquemos Entre comillas De hecho La mayoría De funciones No tiene No nos indica Que ciertos Argumentos O ciertos Espacios Deben de ir Entre comillas ¿Verdad? Pero uno Ahí a través Que lo va Practicando Pues se va Dando cuenta De eso Y aquí Tenemos ya La función ¿Verdad? Con las comillas Para separar Vamos a ver Por acá Acá tenemos Que utilizar Tres funciones De texto Y se las voy A explicar En estos Dos, tres Minutos Que nos quedan Porque de veras Que nos agarró La tarde ¿Verdad? Para extraer El texto O separar Texto Que tenemos En una sola Columna Mire Utilizamos La función Izquierda Para traerme El texto De la izquierda Esta función Tiene dos Argumentos Primero La referencia De la celda Perdón Donde quiero Extraer el texto Siguiente Esto es importante Ir leyendo Esto se llaman Argumentos De las funciones El número De caracteres Que me quiero Traer Me quiero Traer Aguirre Aguirre García O Me quiero Traer Entonces Tengo que Tener claro Me quiero Traer Aguirre García Creo que Entre las dos Harán como 15 Caracteres Voy a probar Estas funciones No son exactas Es de ir probando Mire Aguirre García Me quedó Bien Si no quiero La coma Le pongo Aquí 14 Y ahí está Esta función La puede Arrastrar Sí Pero no va a ser Exacto Porque no en Todos los ejemplos No todos los apellidos Tienen Los caracteres De 14 Entonces Si se arrastra Pero luego Usted viene Y le va a modificar Ese número De caracteres Voy con la siguiente Igual Derecha Para traerme El texto De la derecha Izquierda Para traerme El texto De la izquierda Derecha Para traerme El texto De la derecha Argumento Referencia De celda Número De caracteres Que me quiero Traer Pues me quiero Traer únicamente El nombre De André Porque Julio Lo voy a colocar En la columna D Tiene 5 A veces No funciona El número Exacto Mire Hay que colocarle 6 Si les quedan Dudas o preguntas De todo esto Porque sé que ya No voy a tener Tiempo Mañana No mañana Es viernes Perdón Voy acelerada El lunes Antes de que iniciemos La tercera sección Con gusto Ahí verdad Así como ahora Iniciamos Con el administrador De nombre Iniciamos el lunes Con esto O con el ejercicio Que queda pendiente De la plantilla Que les Compartí Para traernos El texto De en medio De una cadena De texto La función Extrae Devuelve Los caracteres Del centro De una cadena De texto Dada la posición Esta función Tiene más Argumentos Mire La primera Es el texto Que es la referencia De la celda La segunda Es la posición Inicial La posición Inicial Del texto Se recuerdan Que aquí Fue 14 Entonces Nos sirve La cantidad De caracteres Que ya tenemos En la función Izquierda Es la posición Inicial Y ahora El número De caracteres Que nos queremos Traer Julio Tiene 5 Ahí está No nos No nos Funcionó Entonces aquí Le vamos a poner 16 Y entonces Aquí miren 5 tiene Julio Pero aquí No son 5 Aquí son A lo mejor 6 Mira Ahí está Algo complicadita Estas funciones De texto Solo con la práctica Le va uno Entendiendo ¿Verdad? El número De caracteres El texto Y todo No tengo Espacio Para más Vean el video Practiquen aquí La función Promedio Practiquen las operaciones Básicas Terminen acá Con el IVA Total Y nos conectamos De nuevo El día Lunes Para iniciar Lo que es La tercera Sección De clases Que pasen Una feliz noche Que tengan Un buen descanso Bendiciones Para todos Buenas noches Señor No se les olvide Oye Dudas Comentarios El lunes El lunes Resolvemos Otro